Hola Validero, ¿qué tal? Soy Dario Hueta y una semana más, empezando julio, te voy a enseñar las últimas novedades que hemos recibido aquí en la tienda y que muy pronto verás en la página web. ¡Comenzamos! Una de las cosas que te quiero enseñar es una baraja bicycle en naranja, pero con el dorso invertido. En la página web verás todas las fotos perfectamente detalladas, pero pues para que veas aquí un poco, es un dorso invertido, es en blanco con el borrón naranja y la parte delantera también es naranja al completo con los palos en blanco o negros en función de si son picas y tréboles o corazones y diamantes. Una baraja un poquito más especial que además trae cartas extras para que tú puedas un poco completar un poquito más tu magia. Te quiero enseñar también una varita súper profesional y no, no está rota, por supuesto. Quiero que la veas, tiene las puntas en plata y además tiene lo que es el cuerpo en madera, en negro. Y después tiene aquí la junta que encaja perfectamente y entonces tienes ya sea para cubiletes o ya sea, perfecta, ya sea para cubiletes, para hacer cualquier rutina con varita o incluso para tus actuaciones, pues una varita potente, una varita buena. Para tus actuaciones de magia y que quieras darle algo con una varita, pues aquí tienes una elegancia, tienes algo con clase. Con esto puedes hacer una rutina súper divertida. No sé si tú has visto alguna vez hacer esto a Juan Tamariz. Él lo que hace es llevar los dos guantes en la mano, le da uno a un espectador y de repente el espectador se hace más pequeño. Además este viene con una segunda opción, es decir, además de hacerlo más pequeño puedes hacerlo diminuto. En la rutina esta es un poquito más completa o más larga porque a Juan Tamariz normalmente lo hace de salida como una broma, como un gag, que le queda muy bien. La demo de cómo lo hace Juan Tamariz la verás en la página web, pero de todas maneras aquí tienes el set completo para que tú decidas si lo haces, como Juan o tu propia rutina, porque tienes más opciones. Y es algo que estaba agotado hace tiempo y lo hemos vuelto a recuperar para magia infantil, para magia de adultos, da igual. Esto funciona porque es una magia de risa buena. Bien, volvemos a tener la cajita carta. Para el que no sepa cómo va el tema, pues enseñas una caja vacía, bien, demuestras que es una caja dura y resistente y la dejas ahí. Después eliges una carta, la puedes firmar y para sorpresa cuando la carta se ha perdido o ha desaparecido y abres y entonces dentro de la caja se ve una carta. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué haces así? ¿Vale? Y es, aquí ya no está, esta es la carta firmada por el espectador. Bueno, la rutina completa sería más o menos así, yo te he hecho una pequeña demo para que veas, o si no conoces un poco cómo funciona, pues es la cajita que te permite que enseñes la carta dentro y que después sea la firmada. Es decir, incluso puedes hacer que la carta esté dentro antes de que el espectador la elija, por lo cual el efecto es muy fuerte. Es un accesorio de cartomagia que considero perfecto. Te voy a enseñar también algo que mucha gente estaba buscando. Las cajitas nido, pero las metálicas. Estas cajitas están perfectas, encajan perfectamente. Para el que no sepa lo que es la rutina, pues con un pañuelo se hace desaparecer una moneda que se puede firmar. Viene el pañuelo incluido para hacer desaparecer la moneda. Y bueno, el mago, al que desaparece la moneda, saca estas cajitas así y entonces dice que tu moneda está dentro, pero cuando abre, pues dentro hay otra cajita. Y entonces cuando abre, pues dentro hay otra cajita. Y cuando abre, por supuesto, hay otra cajita. Y en la última cajita aparece la moneda firmada del espectador. Son cajas nido bien hechas, muy perfiladas, lo que es, a la vista es muy bonita, metálicas, y con mucha precisión para que encaje todo bien, y cierren y abran perfectamente. Pues nada, esto hace mucho tiempo, mucho tiempo que estaba agotado. Las hemos podido recuperar y tenemos poquitas unidades para aquellos que las estaban buscando. También te quiero enseñar, bueno, una cosa sencilla, pero siempre ha existido lo que es el bolígrafo que atraviesa un billete. Bueno, pues ahora lo tenemos con un Sarpi. Con este Sarpi puedes escribir, me voy a manchar yo ahora, pero puedes hacerle ver que funciona. Y la rutina normal y corriente, que te cojas un billete que puede ser prestado, hacer así, hacer dos dejo, se me ha quedado la tapa, pero bueno. Bueno, puedes quitar la tapa después, atraviesas el billete, y después, no solo moverlo, sino que además puedes estirar el billete hacia afuera para que atraviese. Y aquí tienes el Sarpi que atraviesa el billete. Es decir, tú puedes hacer rutinas con algún Sarpi, normal y corriente, para hacer rutinas, la gente lo puede tener en la mano, todo eso, y después, y les déjame un billete. Y con el Sarpi, se supone que es el mismo que tenías o que has tenido durante toda la velada, pues atraviesas el billete y ya haces un efecto de remate. Para terminar, ¿qué te quiero enseñar? Bueno, pues esto es más que nada por enseñarte el material, porque aquí se pueden hacer apariciones de distintas cosas, y en la memo que hay en la web lo vas a ver, algunos ejemplos, pero lo más bonito o lo más llamativo es que aquí, quiero que veas que es madera buena y que el material está muy bien, el tubo metálico, aquí pueden aparecer realmente peces con agua, que es un poco lo más llamativo, ¿no? Con esto, pues enseñarías así, con lo que es así dentro, ¿vale? Y con el pase mágico, ahora lo que he puesto yo son los pañuelos que vienen de muestra sin desempaquetar, pero como ven, entonces, hacen así y enseñas que algo ha aparecido ahí dentro. Pueden aparecer volar de esponja, pueden hacer, como te he dicho, peces, pues un poco, pues, lo que veas, ¿no? Y por esta semana creo que lo vamos a dejar aquí, aunque igual aparece algo más en la web, porque sí que es verdad que tenemos bastante más material, pero, bueno, yo creo que entre esto que es de magia de escena y esto que es de magia gómica, una varita espectacular, lo que son la caja de nidos para magia de cerca, las cajas nidos para magia de cerca, o el salpi que atraviesa el billete y la baraja naranja, yo creo que son suficientes cosas para que te hagas un poco la idea de cómo son y si te interesa alguna, pues la verdad es que no te duermas, porque ahora mismo los estocajes no son muy grandes y la gente cuando vea algo, pues, lo coge y después ya cuesta bastante volverlo a tener. Nada más, lo dicho, te voy a pedir, como siempre, que te suscribas al canal, si todavía no lo has hecho, que le des a la campanita, en la campanita te das para que te avise cuando haya un vídeo nuevo, ¿bien? y, bueno, que visites nuestra página de vez en cuando para que veas todas las novedades y estés al tanto de todo y lo que siempre te digo, ¡Viva la magia!